Nombrame en la próxima session, Tom Barrios, Twingo, Casio. Bueno, obviamente, mirá, les traemos obviamente un resumen de todo esto que estamos hablando y les explico. Guiándose por la letra de la canción que le fue dedicada por su ex, Piqué decidió jugar con la situación y responderla a la colombiana usando relojes Casio y moviéndose por la ciudad en un Twingo. ¿Quieren saber más? Miren esta nota. El nuevo capítulo de la telenovela de la vida real protagonizada por Gerard Piqué y Shakira ha dado la vuelta al mundo una vez más. El futbolista ha vuelto a usar la canción de su ex para ponerle un poco de humor al asunto. Si primero citaba la marca de relojes Casio, alabando su servicio y su durabilidad para toda la vida, ahora ha hecho lo propio, pero con Twingo. Después de que Shakira supuestamente comparase en su canción a Clara Chia con ese vehículo de una calidad mucho más baja que un Ferrari, a Piqué se le ha ocurrido la brillante idea de aparecer en su puesto de trabajo la Kings League montando en uno. Con una sonrisa pícara, el también empresario volvió a retar a su ex, dejando claro que no se iba a quedar de brazos cruzados ante los ataques. Y mucho menos si eso afectaba a su actual pareja, un gesto con el que da a entender lo feliz que es manejando este coche por encima de cualquier otro, por muy de alta gama que sea. El prezi Gerard Piqué acaba de llegar, leía el tuit de la cuenta oficial de la Kings League este domingo junto al clip, que ya se ha hecho viral. Un plan perfectamente estudiado que demuestra que el ex de la cantante está dispuesto a seguir el juego a toda costa. La pregunta es, ¿qué será lo próximo que se le ocurrirá? Ahora sí, volvemos con más en El Precio de la Fama, donde nos preguntamos si Ángel de los Santos y el Manegí cambiarían un Rolex por un Casio. O un Ferrari por un Twingo. ¿Con Shakira de fondo? Claro, con la peluca, con la peluca y toda la cosa bajándose. Lo prometido se cumplirá, lo prometido va a ser deuda. Lo vamos a hacer, voy a agarrar a Yonanda y le voy a decir que llegue en su Mercedes, en su nave espacial, vestida, de lujo, con Chanel, con Louis Vuitton, que se ponga reloj, joyas, alhajas, collares, que se ponga todo lo más caro que tenga y se baje así de la nave. Que haga el tren de la Yerimua. Tenis, ropa, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Le voy a decir, o sea, en este momento seguramente te está escuchando, así que decíle, decíle, proponéle, proponéle, para que sepa. Queremos ver a Yolanda, que, a ver Yolanda, si nos estás viendo todas las viboronas, incluyéndonos nosotros también, quieren verte llegar, así como llegó Piqué en el estacionamiento, bien empoderada, con tu coche, con tu cabello, así largo, blanco y todo, y luego que hagas el tren de la Yerimua. Tenis, ropa, Louis Vuitton, Louis Vuitton. ¿Quién era tu chugar, papacito? Eso estaría buenísimo. Ya escuchaste, ya escuchaste Yolanda, vamos a tener que hacer el video, nos vemos obligados, porque las viboronas están todas de acuerdo, así que el día de mañana o pasado, si Dios quiere, vamos a hacer el videíto y se lo vamos a mostrar. Nada, bueno, yo nunca tuve Casio ni tuve Rolex, así que no puedo opinar, nunca tuve un Ferrari y nunca tuve un Twingo, así que tampoco puedo decir nada. Si quieren un Honda Civic, hacemos un trueque por, no sé, por uno un poquito más lindo, pero no, no, otra cosa, yo soy pobre, yo soy muerto de hambre, yo vivo del chisme, así que nada, así que seguí comprando Twingo, seguí usando Casio, así nosotros seguimos hablando de vos. Pero bueno, es más de lo mismo, que sigan generando ingresos, que sigan lucrando con esto y que Shakira sea feliz. Que Shakira sea feliz, porque bueno, Piqué ya está con la otra, no le importa nada, sigue trabajando, le hace burla, a Piqué le vale, así que por más que hablen y hablen, ya está. Pero bueno, pasamos de página. Juan Rivera, antes de su ingreso a la Casa de los Famosos, tercera edición, fue advertido por muchos sobre ciertos temas, pero lo que más tiene intimidado al ratón son las sugerencias que le dio su esposa antes de comenzar su estadía. ¿Quieren saber más? Miren este video. Si ella dice, ok, ya sé cómo eliminar a este, lo voy a invitar a su y porque sé que no va a subir y así se va. Pues, I'm sorry for you. I'm sorry for you. No, ya no, no vas a subir y ya. Ok, ahora déjame, te pregunto, ¿qué es la diferencia en estar en un cuarto así, con ocho personas, a un cuarto así? I mean, I'm not saying, I'm just asking. Al final de cuentas, las circunstancias son las mismas, las cámaras están everywhere. Si hay una sola cama, me acuesto en el piso, no es la primera vez que dormo en el piso. No, pues obvio, yo sé que si ese fuera el caso, eso es lo que vas a hacer, vas a dormir en el piso. Si es una cama, vas a dar la cama y tú te acuestas en el piso. Eso ya, eso ya lo sé de antemano, que lo harías. Entonces, no lavar la ropa, no ponerse de mañoso cuando entrenas. No tienes por qué ponerte de mañoso. No sabes cómo levantar una mesa, o sea, ni modo. No, 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 you brought that up, no me. No, pues sí, pues yo lo digo, pues no, no pasa nada, pues obvio, pasa al gimnasio, está lleno de mujeres y de hombres. Cuando alguien no sabe hacer algo y pregunta, o sea, simplemente se les explica, o tú les puedes mostrar y que ellas te vean y ya. Ok. Entonces, ¿qué más? Y a las personas que están diciendo que qué celosa es mi mujer. Uy, pues qué celosa, ni modo que les diga, ay no, tú puedes hacer todo, todo, todo. O sea, que te anden agarrando los brazos, no pase nada, que te, esto, que te lo otro. ¿Para qué? Para que luego estén de habladoras después diciendo, oh, Juan le está poniendo los cuernos a Brenda, que tal, bla, bla, que no sé qué. Cuernos, hijas. No, no se trata de celos. Es que la realidad. Si fuera celosa, en serio, si fuera celosa, Juan no entra a la casa. Porque se la hago de Pancho. A ver.